Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo muy bien, que los estudios estén de maravilla. Paso, soy la profesora Tania Diogo y os oriento para algunas estrategias de lectura que os va a ayudar mucho también en la producción textual, ¿no? Entonces, observar. Cuando tengáis un texto, es interesante observar todas sus características, desde el título hasta algunas pistas que llamamos extra textuales. Si hay algún dibujo, alguna imagen, alguna foto, es interesante también observar sobre su temática. Si ya conocéis algo sobre esa temática, ampliarla, en fin. Otra cosa que también me parece un elemento muy importante es que a cada párrafo del texto puedas parar para ir haciendo reflexiones y también poniendo vuestras inferencias, o sea, lo que pensás, un verdadero diálogo con lo que está puesto. Hecho eso, es interesante, si posible, escribir un poco sobre lo que acabáis de leer. Eso os va a ampliar bastante el conocimiento acerca del texto y a la vez os va a ayudar mucho a escribir también los propios, ¿no? Vuestros textos autorales. Mucha suerte. Hasta la próxima.